¡Suscríbete y activa notificaciones! No solamente, o sea, Old School no vale Ni OneL, ni No Country, ni Graves Si vale Body, si vale Prec, si vale Blade, etc La última letra tiene dos intentos Si tocas entreando, dale nuevo Pero si tocas defendiendo, vale Pero lo tiene que decir el juez que esta vez va a ser un estudio nuevo Así que, muchacho, suerte los dos Los quiero un montón Quiero a ver el chile ¡Arranca! ¡Gracias! 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 ¡Un tiro más negro! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Gol! 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 ¡Se ha terminado! ¡Ten chill! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!